Hola, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo, que ya pronto tendremos que buscar nuevos temas, otras disciplinas, pues satisfactoriamente la 61 Serie Nacional está llegando a su fin y ya tenemos a los dos equipos que discutirán la final a las 2 de la tarde en el Mártires de Barbados, cuando Granma y Matanza se verán las caras para discutir la corona. Una final que se revita, la del año pasado, cuando los alacenes subieron a lo más alto del podio y obtuvieron su tercer título, ya lo habían hecho en la 56, en la 57, lo hicieron en la 60 y veremos si lo hacen en la 61. ¿Cómo llegan ambos equipos? Bueno, lo hacen de barrer a sus contrarios, en este caso Matanzas a Santi Espíritus y Granma a Ciego de Ávila. Pero quiero acotar que no han sido las barridas, no han sido iguales. Por ejemplo, Matanzas siempre tuvo que esperar a las postremerías para obtener esa victoria y de todos modos lo lograba. Matanzas que ha sabido reponerse como ningún equipo a esas notables ausencias que tuvo a partir de la parte conclusiva del primer segmento de la etapa clasificatoria, ausencias, pues sus jugadores, muchos, han salido a cumplir contratos en el exterior, pero de todos modos los discípulos de Armando Ferrer están aquí y han demostrado su valía. Veremos cómo le pasa. Quería acotar que sobre todo en el playoff ante Santi Espíritus a los espirituanos les falló su picheo abridor. Esto lo supo aprovechar Matanzas y la lomita de Matanzas estuvo muy buena sobre todo. Ha brillado sobre el montículo Noel Ves Intensa, quien intervino en 3 de los 4 triunfos y obtuvo 2 victorias. A agregar además a los números que hacían muchos años que no pasaba esto de que se accedía a la final por barrida. Esto había ocurrido en la Serie 34, ahora vuelve a suceder, es la segunda ocasión en series nacionales y que dicen que sean Granma y Matanzas. Matanzas es su campeona. Granma, que es el actor campeón, pero por cuarto año, en este caso, está en una final en las últimas 6 temporadas. Un dato que acotó. Hasta ahora se ha anunciado que César García va a ser el abridor por los alazanes. Mientras que existe quizás aún duda si por los dirigidos por Armando Ferrer va a ser, en este caso, Reines, Rivero o Yamichel Pérez. Cualquiera de las dos variantes creo que va a ser un partido disputado de principio a fin. En el marco de barbado que, como están en casa, quizás los alazanes tengan favoritismo y ese cartel de campeones nacionales que por supuesto los lanza como candidatos para ereditar el título. De todos modos, esperemos que dirá la última palabra. Por supuesto, esta la dirá el terreno y nosotros estaremos aquí en la sesión Punto Deportivo para debatir. Yo no pronostico una barrida. Son equipos muy guerreros y la astucia está de ambos directores, tanto Ferrer como Carlos Martí, por ejemplo, que es el que más ha dirigido en nuestras series nacionales más de 40 años. Así que esperemos unos encuentros muy reñidos y sobre todo donde se va a disfrutar el béisbol, la pasión nacional.